D-D-D-Jazz D-D-D-Jazz D-D-Jazz 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 D-Jazz 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 Si no me quieres, si no me amas Si mi cariño es poco para ti Si tu me mientes, si tu me engañas Me voy bailando mi rumba tenesí Este es zorro Y nuevamente, la dinastía pedraza Y esta se va en Chicago, Illinois Fallamaster Wimimi, Wimimi, Wimimi Wimimi, Wimimi Deja ese sabor De la dinastía pedraza Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por todas las costas de mi tierra sabanera Canta en el monte la pava con gona Oye su lamento y se esparce en la ladera Como suena su tambor ¿Cuál? Y ahora, Ángel Pedraza Como suena tu acordeo ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Y ahí nos vemos!